Desde América Insular saluda a los futuros MIEs planetarios Álvaro Jiménez, escritor, donde la humanidad es nuestra patria y el planeta es nuestro hogar, sabiendo que el único mandato que existe es no hacer daño a nadie, aunque sea usted mismo. La rueda de la vida son las programaciones inconscientes que traemos mucho antes de nacer. Ahora, hablemos aquí de los parentescos, herencias genotípicas y fenotípicas, o sea, de nuestros genes, y apariencia física de nuestros ancestros. Madre, padre, abuelos, abuelas, bisabuelos, bisabuelas, tatarabuelos, de ahí subiendo hasta múltiples generaciones. Querramos o no, así es y seguirá siendo siempre. Siempre debemos estar consciente de estas herencias positivas, negativas de nuestros ancestros, que nos marcan por el reto de los días que permanezcamos en el planeta, aunque no lo hayamos conocido o no haya oído hablar de ellos o de ellas. Nosotros, tenemos esa heredad sin haberla pedido, fueron impuestas por el simple hecho de haber nacido. De esos padres, de esa familia, en ese lugar geográfico, en esa región, heredamos supersticiones, heredamos supersticiones, costumbres, dogmas, creencias, emociones, prejuicios, tabúes, paradigmas, intolerancias, todos. Muy difícil, muy, muy difícil de erradicar para crear nuevos cambios en nuestras vidas y personalidades. Heredamos hábitos sexuales, hablaciones, circunstancias, prejuicios, tabúes con la menstruación de la mujer. Vemos las mujeres como seres inferiores, solo dispuestas para que nos sirvan y satisfacernos sexualmente, sin derecho a igualdad entre los géneros, trayendo con estas acciones feminicidios, racismo, misoginia, xenofobias, homofobias. Heredamos comportamientos sociales, supremacía, hegemonía de una raza contra otra, dualismos ancestrales inculcados en nuestro inconsciente colectivo. Pensamos de manera dicotómico, dualismo, dualismo, de Dios o el diablo, uno supervisor y el otro castigador, uno que domina los placeres buenos y otro de los placeres malos, siendo manera de pensar que creemos que son nuestras. Pero son inculcadas en nuestro inconsciente colectivo por nuestros ancestros. Heredamos los rasgos de personalidad y carácter que corean en silencio como si fuéramos papagayos repitiendo lo mismo, malo o bueno, desde hace años y siglos, sin llevarnos a cambios radicales de desarrollo humano pleno de abundancia planetaria. Nos sentimos orgullosos de esas cosas que heredamos, pero son una trampa de vida, enemiga de la felicidad plena, adicional a esto, conversado con la individualidad y pensamiento colectivo que nos enseñan en las escuelas y universidades y en la sociedad en su conjunto. No, la sociedad que nos prepara para lograr felicidad es una sociedad que no nos prepara para lograr felicidad, soltando preocupaciones para la armonía de nosotros mismos, creando confusión social de buscar felicidad donde no se encuentra. Por estas razones, cada día tenemos más guerras, conflictos sociales, hambrunas, siendo las únicas soluciones y herramientas las religiones y el mundo religioso. fils disinfection鉄, si nos haces y primero ex lie